Fíjate, Mercedes tendría dos años a lo sumo. ¿Cómo quieres que la recuerde? Porque era una cría muy salada. Pero como tío Montpansiero no fue simpático nunca, prefería olvidar todo lo suyo. Pobre Antonio. ¿Pobre? Él fue el principal culpable de tu destornamiento. ¿Qué me vas a decir? Sí lo conoceré yo. Pero es el marido de mi hermana, y a mi hermana yo la quiero a pesar de todo. Por eso he accedido a aceptar ahora su invitación. Me parece bien, mamá, pero que no intente meterse en mis cosas. Ah, claro, nada de eso. Ya te lo he dicho. Por nuestra parte, corrección y amabilidad. Pero nada más. Isabel. Isabel. Es Mercedes. Jesús, qué cambiada estás. Y tú, Cristina. Tía. Alfonso. Cristina. Y Mercedes. Así que tú eres Mercedes. Buenos días, Alfonso. Nunca creí que tenía una prima tan linda. Es que nunca te han dicho que lo eres. Isabel, siéntate y descansa. ¿O prefieres pasar a tus habitaciones? No, no, luego.